¡Doctor! ¡Ya empieza el semestre! ¿Ya sabe en qué curso se va a matricular? ¡Tranquilo! ¡No te preocupes! La guía de matrícula tiene todo lo que necesitas saber para hacer tus trámites de matrícula y más. Sí, es el librito que mandaron por correo y pensaste que era spam. ¡Esa misma! ¡Doctor! ¡No se la tiene que memorizar! ¡No! ¡Es una guía! Lo importante es que la tengas para hacer consultas. Por ejemplo, 1. Identificar el plan de estudios al que pertenece. 2. Conocer las pautas para llevar un buen proceso de matrícula. 3. Y, además, cuenta con información sobre solicitudes, trámites, convalidaciones, etc. Vamos con el primer punto. Hay dos planes, 2015-1 y 2001-1. Si ingresaste a la facultad antes del 2015, perteneces al plan del 2001-1. Pero, si ingresas a partir del 2015, perteneces al nuevo plan de estudios. En la guía encontrarás información más detallada. Sobre el proceso de matrícula. Primero, tienes que saber qué cursos llevar en cada semestre y si el curso tiene prerequisitos. Luego, cuáles son los horarios de clase de tus cursos. ¡Ojo, doctor! ¡No se cruce! Cuando armes tu horario, ten cuidado en que las horas de clase del curso A no se crucen en el B. Lo mejor es hacer alternativas de horarios por si se cierra algún curso. La guía también cuenta con información adicional para realizar distintos trámites académicos durante los años en la facultad. Por eso es bueno tenerla a la mano. ¿Qué pasa si pierdo mi guía? ¡La descarga, doctor! ¡Es gratis! Así que, si tienes preguntas sobre cómo es el proceso de matrícula, a qué plan de estudios perteneces, todo está señalado en la guía. ¿Qué trámites necesitas para egresar? Lo puedes encontrar en la guía. ¿Dónde recojo mi diploma? En la guía lo dice. ¡Claro, doctor! ¡No sea incrédulo! Para ser precisos, la información sobre cómo obtener el título universitario se encuentra en el reglamento. Doctor, el reglamento está en la guía. ¡Ah! ¿Ya ves que tienes que leer la guía? ¡Ya sabe, doctor! Recurra a la guía para cualquier consulta.